Bueno, después de más de nueve meses de trabajo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Seccional Magdalena Medio, en esos nuevos allanamientos se logra la incautación de 526 dosis de marihuana. Dentro de estos nuevos allanamientos fueron encontrados unos elementos religiosos, estamos hablando de unos velones. Se ha establecido que estos delincuentes realizaban algún tipo de rituales antes y posterior a la comisión de los delitos. Todos tienen antecedentes delictivos, por lo cual esperamos que después de las audiencias les den una medida intramural. Los allanamientos son realizados en diferentes comunas y barrios de Barranca Bermeja, asentamiento Bellavista, Altos de Cañaveral, Ciudadela Pipatón, Barrio Primero de Mayo, Sector del Muelle. Asimismo, se logra la captura de una de estas personas en la ciudad de Medellín, exactamente en una de las estaciones del metro de esta ciudad. Bueno, estos sujetos se movilizaban, se desplazaban en motocicletas portando armas de fuego, con las cuales intimidaban principalmente a personas y comerciantes con el fin de hurtar dinero en efectivo. Gracias también al tema de cámaras, no sólo las cámaras asignadas acá de seguridad al distrito de Barranca Bermeja, sino cámaras particulares, nos sirvieron de apoyo para estos resultados importantes.